Hola, yo soy Graciela Galeano, soy periodista y productora de contenidos de Latitud 25. Para mí el podcast fue bastante interesante por el hecho de que nos dio bastante contexto en relación a lo que es el financiamiento político, a cómo actúa el crimen organizado y cómo puede llegar a invadir, vamos a decir, un Estado, cómo puede afectar a los periodistas. Me parece que este tipo de espacio es importante porque primero genera una interacción entre los colegas como un espacio seguro en el que podemos compartir, debatir, unificar mayormente los criterios y también capacitarnos porque por más de que llevemos años haciendo periodismo siempre es importante actualizarse y por más de que hayas hecho varios cursos, la información que te dan siempre aporta algo a tu conocimiento y a lo que puedes aplicar ejerciendo la profesión. Es difícil elegir cuál fue la clase que más me gustó porque me parece que todas fueron bastante interesantes desde el contexto, desde cómo chequear la información, cómo abordar la tecnología en las informaciones que nosotros publicamos. Entonces son varias aristas que creo que forman un todo y me parece que este tipo de espacio es importante porque primero genera una interacción entre los colegas como un espacio seguro en el que podemos compartir, debatir, unificar mayormente los criterios.